Por las calles Por las calles de la finiquera Muy a gusto le gusta mandar En su troquita bien arreglada Y basta velocidad Y ahora esas calles y avenidas Ya no lo verán pasar Como lo van a extrañar Siempre se le veía muy contento Y su palabra la hacía valer Futbolista al mil por ciento Supo ganar y perder El compa Juan José Partida Dejo amigos por doquier Recuérdenlo como el fue Nayar y la tierra de los coras Sus padres provienen de allá Sería por suerte o por el destino Doble nacionalidad Por yo porque él fue nacido Y en Phoenix la capital Mexicano por su apar Con sus amigos quemando llanta Trocas contra el suelo bien tumbadas Por su familia moría en la raya Y el que persevera alcanza Fueron varias carreras ganadas Y un quemadero le dejaba La de la lina le gustaba Y el típico representaba La de la lina le gustaba Unos trox y gorra negra Para tirar cruz y me envelas Dinero siempre traía en la bolsa Benjamines pa' gastar Siempre fui muy enamorado Varia logró conquistar De tempranada pensaba en grande Y muchos sueños por realizar 26 de junio su cumpleaños Pero no alcanzó a llegar Porque en un choque aparatoso Su vida fue a terminar Se fue al cielo a descansar A mi familia de acá los cuido Madre sé que me vas a extrañar Cuide mucho a mis hermanitas Y Miguel Ángel mi carnal A él les dejo Él es mi retrato Mi gemelo por igual Ya me pasó a retirar De mi familia ya me despido Y de mis amigos tan queridos A él les encargo mi corrido También traigan dos y canvivo Y una botellita de vino Para que brinden conmigo Como cuando estaba vivo En la otra vida yo los mero Y una botellita de vino